Bienvenidos al canal, soy vuestro tío Henry y estoy hablando como un auténtico gilipollas Hoy os traigo un vídeo muy especial porque en verdad no es que brille por su cantidad de kills Vosotros sabéis de que en mis victorias, las que cuelgo en el canal, pues lo que más brilla no son las kills que hago Simplemente son victorias y victorias que yo simplemente quiero compartir con vosotros Lo bueno de esta victoria no es la victoria en sí Es simplemente que casi no lo logramos Y ese hecho pues la verdad es que le da ese momento, ese toque de acción a la partida A la que al final nos salimos con la nuestra pero muy por los pelos Pero bueno, espero que os guste y sin nada más que decir un beso, un abrazo, mucha fuerza y salud De una pitonisa de estas de televisión ¿Cómo estáis? Vale, hola, hola, ¿alguien ahí al teléfono? Sí, soy yo ¿Puedo oírte? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bueno, más o menos bien Te oigo muy más, ¿eh? Muy bajito Hostia, lo jodas Sube el volumen, hijo Dime ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Pero tú no eres adivina, zorra Sí, pero es que ahora tengo los poderes... no tengo muy bien el wifi Entonces los poderes no me llegan bien Ahora lo arreglo, no te preocupes, hijo Tú dime cómo te llames, así empezamos ya una puta vez José Manuel del Toro Capote Muy bien, Antonio José Manuel del Toro Eso Capote Vale, estamos... ¿Quieres saber si...? ¿Sí? Quiero saber si voy a tener novia Vale Sí, ¿Quieres saber si vas a tener novia? Pues mira, yo te voy a echar las cartas ahora mismo Eso, eso Te voy a echar las cartas... mira, aquí tengo la carta al banco Te la echo si la quieres, ¿vale? Y me pagan las deudas, ¿vale? Y ahora solo te voy a decir de que tú vas a morir, virgen Tú vas a morir, virgen Y luego vamos subiendo por donde ya sabéis Por aquí, por aquí, ¿sabes? Industrias y luego aquí ¿Eh? ¿O no? Vamos donde queráis, sí, vamos Hacemos la ruta Creo que habí el paraca demasiado tarde y voy a llegar muy mal Vale, va un squad a... Aquí a... A las factorías estas que tenemos aquí O sea que nada más que nos armemos y vamos para allá Cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado Oh, escopeta verde Saturday Night jugando al Fortnite Mi baby Malos amigos Me derribaron el Fortnite y no me revivisteis No me reanimasteis Queremos un squad Hacemos una promesa Todos para uno y uno para todos Me dejaste escondado como un perro ¿Por qué no vamos a las fábricas? Esas Hay gente ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí En las fábricas hay gente Pues ahora vendrán para acá Bueno, no lo creo El punto... Pues tío, no sé Podríamos... Pues no sé, como queráis Vamos a ver si se han dejado vendas o algo Porque aquí no hay nada Tío, yo no tengo miedo, loco Tengo un lanzapepos Buena Uh, se están andando con alguien ¿Eh? Lanzapepos y dos huevos gordos, ¿sabes? Vale, los veo, los veo Están aquí en 75 Yo no tengo fusil, ¿eh? Solo llevo escopeta, ¿eh? Que se den un poquito Que se den un poquito de amor Sí, vamos a dejar que se jodan a ellos Que se den, que se den Joder, yo necesito un fusil, ¿eh? Que se den Que dejen loot ahí tirado Que se den Vale, está el... Todo esto, Henry No es un fusil Pero, yo que sé Puedes disparar desde lejos ¿Dónde estás? Vale, guay ¿Te dan o qué? Lo que no tengo balas, tío Solo tiene un cargador Esto Que son balas pequeñas Eh... No, es que habéis dejado también una pistola pesada ¿No tenéis de sniper? No ¿Dónde está? ¿Dónde va? Va a poner una plataforma Pues no le disparéis La aprovechamos Dejar que la ponga Dejar que la ponga Viene uno, viene uno Hijos de puta ¿Dónde está el otro? Han dejado mucho loot ahí, ¿eh? El otro está ahí abajo Ha caído por ahí Aquí, aquí, ha caído aquí Tendrá un saltador Así que lo usamos, ¿eh? Sí Lo usamos ya Está aquí, está aquí No tenía Será gilipollas ¿Qué hacía el imbécil, tío? Será gilipollas el que subía, tío No sé No sé por qué ha hecho eso El imbécil Pero, en verdad Ha muerto por imbécil O sea, salen victoriosos De una pelea Y se pone ahí A construir para arriba No sé por qué Sí, ese Es que Ese sí Tenía saltador Si os fijáis Porque se ha venido volando Vale, aquí a lo mejor Hay gente todavía No lo sé No es aquí donde venían los tiros, Joan Luis Cuidado con las trampas, ¿eh? Yo he escuchado He escuchado tiros, sí Bueno, aquí estamos a salvo O sea, ¿cómo cierra? De momento, sí A ver cómo cierra Hostia, a Manuel le pilla la tormenta, tío Manuel, ¿qué haces, tío? Venga, vámonos Ya tenemos materials ¿Tenéis roca en launcher? Yo tengo un lanzapepos, tío Y estaría guay tener una Ahí arriba hay vendas, tío Puede ser Yo solo tengo cinco La voy a coger, ¿eh? Sí Sí, ahí venda, sí Y una pistola silenciada No sé si cambiarla por la pesada, ¿eh? La cambio por la pesada Que esta vez, pues, va bien Me gusta Buah, tenemos que ir hasta el cráter, ¿eh? En serio Hay gente 60 En la casa de 60 Acaba de entrar un hippie ¿Sí? En la casa de 60 Iván, está arriba ahora Vamos a esperarle Vamos a darle Este va a salir ahora Yo estoy aquí ya, ¿eh? Sí, sí Quedan 30 segundos, Jeffer Tranqui, este va a salir ya mismo Por este imbécil tenemos que... Vale, lo veo, ¿eh? Ya se va, se va, se va Va para trooper Va para trooper A vista trooper Voy a rusearle Voy a rusearle Está solo, creo, ¿eh? Está solo, creo Cuidado que van los compañeros atrás, ¿eh? Hay más, hay más Está tocado, Henry Está tocado Oh, qué bueno ¿Dónde estáis? Voy, voy, Jeffer Vamos a curarnos todos Hay un botiquín Tenemos vendas, tranquilos Estamos cerca, ¿eh? Voy, voy Voy a buscar el botiquín Sí, sí Jeffer ¿Dónde estás? Curad a Manuel ¿Dónde está Manuel? Tenéis vendas Yo no, yo tengo Yo me estoy poniendo un botiquín No tengo vendas Vámonos, vámonos Hay que esperar Hay que reanimar a este Buah, loco No tengo vendas, ¿eh? Yo no tengo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Coger cristales Coger cristales Coger cristales Tengo cinco de vida Voy, voy, voy Aquí hay vendas Para, para Para quieto Tienes vendas Tienes vendas ¿A ti? Sí, sí Buah, estoy fatal yo Ahora Tenemos vendas, Henry Tenemos vendas Hay gente arriba Hay gente arriba Escopeta azul, es interesante eso ¿Quién quiere vendas? Yo ya tengo cinco Ahora te doy las que me sobren, Jeff ¡Viene la tormenta! Otra vez, tío Venga, coger una piedra y vámonos No hay más piedras Me cago en la puta Me pilla la tormenta, joder Tenemos gente delante Gente delante en 15 No creo que miren atrás Le están disparando, le están disparando He visto cómo le ha salido el azul, vale 3.45, la montaña arriba Se están peleando entre ellos, eh No disparen, no sé, tío No lo disparen, que se maten entre ellos, tío Jeffer, cuidado Te van a ver pegando saltos por ahí, tío Tienes vendas, Jeffer Ahora te doy Yo tengo Yo tengo para darte Tengo que llegar Tengo que llegar Sin que me vean Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Vamos, vamos, vamos Dios, esta partida Está periaguda Toma, toma Rápido, Jeffer Chúfate eso Manuel, tío ¿Dónde está Super Trooper? ¿Dónde está, Manuel? ¿Por qué te has ido ahí? Al borde Al borde Voy a revivirlo, tío Voy a revivirlo, tío ¿Qué dices? Pero está arriba Está arriba Mierda Está con gente La han rematado Atentos porque Vengan por aquí Toma, toma Toma, toma Toma Jeffer, otra venda más para ti Y otra para Henry Toma, toma Yo tengo vendas aquí Me quedo sin, pero bueno Tengo tres vendas ¿Eh? ¿Cuántas quieres? ¿Cuántas tienes? Toma, Jeffer Jeffer Toma Es uno solamente No te puedo ofrecer más Toma, Jeffer Balas de... Te doy... 70 77 De acá Está andando bien aquí Henry, espera, espera Estamos aquí al lado, tío Estamos aquí al lado Que se maten, loco Quedan seis Estamos aquí al lado, tío Hay gente Sí, pero que se maten, tío Si es que quedan seis O sea... Estamos al lado Podemos salir perfectamente Estamos donde cierra la tormenta A ver Sí, sí, sí Estamos al lado Solamente hay que avanzar dos metros, tío Por eso No nos pongamos a descubierta aún No, hay mucho Aquí suenan mucho los pasos en el metal No os mováis mucho, ¿eh? Que si los tenemos aquí al lado Están aquí detrás Dejar que con las prisas y tal Vayan directamente a Tomate Y ya nos metemos nosotros por Por la derecha Y vamos No sé Nos quedaremos arriba Y ellos que se queden en Tomate Tenemos la ventaja Si bajan al pueblo, ¿eh? Si deciden quedarse arriba Tendríamos que enfrentarnos sí o sí Mira, mira Se escuchan tiros, tú Creo que nunca he hecho 10 Eso es música para mis oídos Eso es música para mis oídos A ver si mueren, loco Que dicen que ando nueve Es que no mueren, los hijos de puta Tranquilo, Jeffer Aquí esto va a tardar, ¿eh? Sí, estamos en la parte lenta Pero aunque sea lenta Avanza, ¿eh? Así que... Sí, y esta ha quitado mucho Aguantar, aguantar Vamos Se están dando, ¿eh? Los veo, los veo ¿Dónde? Están detrás nuestra Pero a lo lejos Estamos dentro aquí, ¿eh? Nos han visto Disparan Y siguen quedándose Los hijos de puta Les tiene que haber cogeo La tormenta por cojones, ¿eh? Nos disparan, ¿eh? Me he tumbado a uno Fuera, Henry Hay que aprovechar ahora, tío Son dos Sí, pero los otros, Henry Estamos en el círculo Y los otros, tío Lo van a curar Lo van a curar, tío Tenéis pepos Tenéis pepos Tenéis pepos Dármelos Dármelos ya Ya, pero Yo es que Yo es que tengo pepos también, tío ¿Dónde están? Están en Tomate En el restaurante Vale, los veo, los veo Jeffers, si tienes Dámelos, ¿eh? Jeffers, si tienes Dámelos, ¿eh? Toma, Henry Toma más pepos Atrás tienes ¿Dónde? Pero no es momento Pa' drop, yo creo Y ahora Vale, sí lo veo, Jeffers Pero No sé qué decirte No sé qué decirte Detán el coche Detán el coche Detán el coche Es que son cuatro Pero es que son cuatro Es que son cuatro Uno tumbado ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena, loco! ¡Bien! ¡Gigi! ¡Oh! Vamos, tío ¡Eh! Muy buena esa granada, ¿eh, tío? ¿Quién la ha tirado? ¿O se han matado ellos? ¡Ah, buena! ¡Ah, buena! Pues se la han comido con patatas, ¿eh? Muy buena, Dios Flippin' things I thought these women That this song about the team Joined in dream of man Al menos una del día La ganada So did you want to join the team And that's how you're looking at this man When I saw her Walking down the street She looked so fine I just had to speak I asked her name But she turned away As she walked All that I could say was Yeah, yeah Eh, 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 eh